Para todos los salvadoreños podemos tener un árbol gigantesco, porque este árbol es de todos. Es gracias a San Martín, pero es para todos los salvadoreños. Así que acá, que es la sala o el patio de todo el pueblo salvadoreño, tenemos el árbol más grande de todo el país. Pero ahí arriba, en el Rodandelma Ferrer, vamos a poner otro árbol. Y ahí abajo, en la Plaza Gerardo Barrios, vamos a poner otro árbol. Así que tengan o no tengan un árbol tan grande o bonito en su casa, sepan que todos tienen tres árboles preciosos en su capital. Ahora, la Navidad es un tiempo para dos cosas. Uno es pasar en familia, disfrutar y sentir esa paz y esa unión y esa alegría que trae la Navidad. Y la segunda es un tiempo de reflexión y que veamos para el futuro. Yo sé que el Salvador no es lo que queremos, pero estoy seguro que podemos visionar hacia el futuro y saber que es lo que queremos que sea. Estoy seguro que el 2018 será un mejor año y estoy seguro que el 2019 será todavía mejor. Así que Feliz Navidad, que Dios los bendiga a todos y que Dios bendiga a cada una de sus familias y que Dios bendiga a nuestro hermoso país, El Salvador. Vamos a contar hasta 10 para que le agarren el 100. Y después vamos a decir Feliz Navidad y después vamos a decir Feliz Navidad y entonces le agarren el 100. Vayan, 10, 8, 7, 5, 3, 2, 1. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.